El viceministro de Agua, José Luis Acero, entregó informes sobre las acciones que se han desarrollado para mitigar la escasez de agua potable en el departamento, principalmente en esta época de sequía, aclarando que en San Andrés el problema es más que todo estructural. En San Andrés también hay, digamos, una problemática y un reto que también es estructural, digamos, no es un tema simplemente de la actual sequía, es un tema que venimos trabajando también desde hace varios años y tiene que también, digamos, abordarse en diferentes frentes, desde la producción de agua y la distribución a través de las redes, que se ha hecho en los últimos años. En la próxima semana sale a licitación el proyecto que busca optimizar las redes de distribución de agua potable en la isla de San Andrés, así lo informó el viceministro de Agua. En una semana ya sale a licitación la tercera etapa de ese proyecto, se van a optimizar cerca de 25 kilómetros de redes adicionales, lo cual va a permitir reducir las pérdidas a un 50%, es decir, en todo el periodo reduciríamos del 68% al 50%. ¿Eso para qué le sirve a las familias? ¿Por qué es bueno e importante tener eso para sus casas? Porque les mejora la continuidad, les mejora la presión y les mejora también la calidad de agua y en últimas el servicio. Tras esta temporada de sequía que afecta a los isleños por la escasez de agua potable, la representante a la Cámara, Elizabeth Yeipa, le hace un llamado al gobierno departamental. Por eso quiero hacer un llamado también al señor gobernador, que miremos qué podemos hacer por la gente, hay que hacer un plan de choque en ese momento de sequía y no esperemos que la gente tenga que buscar vías de hecho para que se le pueda dar solución al agua potable. Hay muchos sectores que en este momento, Bacarjil está en problema, Baclari está en problema, La Loma está en problema, muchos sectores de las islas tienen más de dos meses que no se les llega al agua. Entonces yo sé que hay un daño en San Andrés, pero necesitamos solucionar.